Hola a todos nuevamente y bienvenidos a otro episodio de Es Más Complejo, como siempre con un servidor Eloy Vera desde Bahía Blanca, desde Escobar, nuestro acompañante de siempre Franco Seriani y en esta ocasión, desgraciadamente, la universidad, la desgraciada Universidad de Buenos Aires nos robó a Mastronardi, así que desde Buenos Aires, pero en realidad nativo de Necochea, traemos a un invitado que hace bastante que no habíamos traído, que es Joaquín Esteban, otro miembro del Club del Erizo. Buenos días, buenas tardes. Bueno, me llamo Joaquín Esteban, soy oriundo de Necochea y actualmente estudio en la Universidad de Buenos Aires Ingeniería Civil. Soy un apasionado de temas urbanos y me parecía que podía aportar a este capítulo más que a otros que son de historia más general. Así es, porque en este capítulo, de nuevo, nos vamos a desviar un poco de Roca, que ya hablamos de él dos capítulos seguidos, y vamos a hablar de otros dos personajes, o más bien de algo que hicieron otros dos personajes que nombramos en el capítulo, los grandes reformadores urbanos o constructores de la Argentina urbana. Dardo Rocha, constructor de La Plata, y Torcuato de Alvear, primer intendente de la capital, que es el responsable de haber convertido Buenos Aires, según muchos, en una ciudad europea. La París del Plata, la Atenas del Plata, la Roma del Plata, a los porteños les gusta usar esos términos pretenciosos. Y como el Club del Erizo nos interesa particularmente la cuestión del urbanismo y cómo hacemos uso y cómo nos relacionamos con el ambiente en el cual vivimos, decidimos que vamos a hacer este pequeño capítulo, la historia del urbanismo, de la gestión de ciudades y de cómo vivimos, cómo elegimos organizarnos para vivir en este lugar llamado Argentina. En el capítulo, por eso vamos a ver, por un lado, a nivel general, como siempre, porque aunque no esté maestro, el monólogo inicial definiendo lo va a hacer el hoy, diciendo temas más generales. También vamos a hablar sobre qué es vivir en una ciudad en sí, por así decirlo, que supone, porque tiene una serie de características, de cómo se fueron formando en América, que es diferente. Y después, esta va a ser un capítulo muy enfocado en ejemplos. Vamos a tratar casos concretos, porque tiene mucho más sentido, la verdad, cuando hablamos de ciudades, hablar de ciudades que hablar de la ciudad por mucho tiempo. Entonces, vamos a ir por París, México, Buenos Aires, La Plata, vamos a ver en diferentes momentos de tiempo, para más o menos tratar de entender las cosas que se hicieron en diferentes momentos, cómo fueron y por qué. Nos disculpamos por anterioridad del porte neocentrismo que va a tener el capítulo argentino de este podcast. Es lo que sabemos. Entiéndanos. Si no hay ciudades importantes afuera del río La Plata. Claro, hay una ciudad que es Buenos Aires y después el resto son selvas de concreto. Pero bueno, como dijo Franco, hoy, ante la ausencia de nuestro querido Mastronardi, el monólogo inicial lo voy a tener que hacer yo. Y vamos a empezar con el tema que tratamos hoy, como dijo Franco. En este podcast solemos tratar algunos temas bastante abstractos y filosóficos como la democracia, las instituciones, qué es ser una nación. Y en nuestro último capítulo tratamos un asunto muy metafísico que es la religión. Hoy vamos a bajar bastante a tierra porque vamos a hablar de algo muy concreto y muy cotidiano. La vida en un entorno urbano. La mayoría de los que nos están escuchando probablemente viven en uno. De hecho, si viven en La Plata o Buenos Aires, tal vez hasta puedan salir a caminar y ver los edificios de los que estamos hablando mientras lo mencionamos. Pero justamente, como es un tema tan cotidiano, no solemos reflexionar conscientemente sobre esto ni plantear reformas políticas con la misma intensidad ideológica de que hablamos de libertad, igualdad y ese tipo de cosas. Pero no hay que olvidarse que no somos seres etéreos que flotan en un vacío espiritual hablando de rosca y revolución. Todavía. Todavía. Los seres humanos somos criaturas corpóreas que ocupan un espacio físico y nuestra relación con ese espacio es uno de los factores que más influyen en nuestra vida. Tampoco hay que olvidarse de que detrás de todos los trajes, los protocolos y las fanfarrias, la política sigue siendo esencialmente una lucha entre monos evolucionados para ver quién es el macho alfa de la tribu. Y organizar la relación entre el individuo y su espacio vital, o en términos más amplios, entre la población y el territorio, es una de las formas más efectivas y sutiles de ejercer el poder. Si estás escuchando este podcast, me permito asumir que estás atravesando o que has atravesado esa traumática experiencia que estamos atravesando todos nosotros ahora, que se llama universidad. Lo lamento mucho. Probablemente también estés estudiando algo relacionado a las ciencias sociales o las humanidades, o por lo menos te interesa si estás escuchando esto específicamente. Así que es muy probable que en algún momento para la facultad te hayan dado a leer los textos de cierto pelado francés que tenía muchas cosas para decir sobre este tema en concreto. Michel Foucault hacía mucho énfasis en la manera en que el poder construye nuestros ambientes físicos de forma tal que limita y focaliza el tipo de acciones que podemos realizar con nuestro cuerpo, para disciplinarnos y docilizarnos, para que tendamos naturalmente a adoptar cierto tipo de rutinas o formas de vida. Si entras en una prisión o en un hospital psiquiátrico, no hace falta que veas guardias armados para darte cuenta de que es un entorno opresivo. Te vas a dar cuenta por el simple hecho de cómo está conformado el lugar, los dormitorios compartimentados, los pasillos estrechos, los espacios comunes con muros altos, con pocas salidas y torres de vigilancia. Y obviamente esto no solo tiene un efecto en el cuerpo, sino también en la mente, en la forma en la que percibimos e interactuamos con el mundo que nos rodea. Desde tiempos inmemoriales, una de las formas más básicas en que un gobernante puede demostrar su poderío es haciendo un edificio muy grande, como una pirámide o un anfiteatro, para que la gente lo vea de lejos y apunte con el dedo mientras dice ¡Oh! Esa combinación entre el valor simbólico y el condicionamiento material que nos impone hace que el territorio y la manera en que elegimos o nos imponen relacionarnos con él sea esencial en la formación del carácter de la gente y de un pueblo. No es lo mismo un gaucho que vive en las llanuras pampeanas que un ranchero de las montañas en el Caribe. El tipo de casa que pueden construir, el espacio que tienen disponible, los alimentos que producen, el clima en que habitan, los predisponen a ser y a ver el mundo de maneras distintas. Y acá llegamos a lo que yo considero que es uno de los puntos más fuertes del liberalismo como ideología. Reconocer que no hay casi nada más importante para asegurar la autonomía y la felicidad de las personas que darles la capacidad para poseer, proteger y disfrutar de su propio espacio vital. La propiedad privada no es solo un capricho de ricachones que se quieren hacer más ricos, sino el medio más efectivo para garantizar que el hombre tiene la autosuficiencia para regir su propio destino. Si ibas a una aldea medieval, la mayoría de los campesinos no eran dueños del terreno que ocupaban y no podían trabajarlo ni modificarlo en sus propios términos. Muchas veces ni siquiera se podían mudar sin el consentimiento del verdadero dueño, que era su señor feudal, que al ser el dueño de sus viviendas y sus medios de vida, era básicamente el dueño de su vida. El régimen de propiedad también influye en los modelos de familia y las relaciones sociales. Hoy en día estamos muy acostumbrados a este ideal, que es cada vez más imposible, pero que todavía existe, de que ni bien uno tiene la edad para hacerlo, se tiene que independizar a sus padres y tener su propio hogar. Pero las sociedades tradicionales eran mucho más verticales. Cuando un hombre se casaba, simplemente se traía a su mujer a la casa de papá y sus propios hijos iban a hacer lo mismo, y por ahí el abuelo seguía vivo. Y terminaba habiendo una dinámica muy desigual entre todas las generaciones que convivían juntas. Había una única persona, el patriarca, que era el propietario y como mucho sus hijos varones, que eran los que tenían la chance de sucederlo, los mayores. Las mujeres, los niños jóvenes y los sirvientes eran, a todos los fines prácticos, una parte de la propiedad. Venían como los muebles. Esos son solo algunos de los ejemplos de cómo el régimen del espacio, el territorio y la propiedad son cruciales para formar a las personas. Crear una sociedad de ciudadanos independientes y soberanos sobre su propio hogar es uno de los grandes logros del liberalismo en los últimos siglos, y le debemos la igualdad y libertad que disfrutamos hoy. Y tenemos que pensar seriamente en cómo está hecho nuestro entorno, quién tiene el poder para cambiarlo o preservarlo, y por qué elige o elegimos que sea de esa manera. Pero obviamente ya no vivimos en la Edad Media y no somos campesinos que siembran papas. El 54% de la población mundial vive en ciudades, y en Argentina particularmente somos bastante urbanos. El 92% de los argentinos viven en algún aglomerado urbano de algún tipo, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, etc. Vivir en una ciudad es muy distinto a vivir en el campo. ¿Qué tan distinto es, Franco? Como vos mencionaste, está este pelado francés llamado Foucault. También hay otro pelado francés, pero de un siglo anterior, llamado Georges Simmel, que habló un poquito de eso. Él dijo algo que parece complejo todo, pero si te pones a pensar, cualquiera, más aún si no son de capital, o si no son de una metrópolis. Porque vos dijiste el 92% cuanto a lo urbano, pero también existen ciudades chicas. Aló. Por ejemplo, Necochea. Pero se ve mucho más. Aún ellos lo pueden ver en Buenos Aires. Es como un grado de intensidad. Cuanto más grande la ciudad, más ocurre esto. Hay cosas que son muy diferentes de cómo uno vive y cómo uno siente las cosas cuando vive en un lugar chico y cuando vive en un lugar grande. Para mí el mejor ejemplo, que para cualquiera puede pensar que lo deja muy claro esta línea, va a ser lo que uno hace en el subte. Porque lo que plantea Simmel es que la vida urbana genera una sobrecarga sensorial, dice. ¿A qué se refiere con esto, no? La vida rural, la vida de aldea, por así decirlo, es una vida muy basada en las relaciones interpersonales y en analizar las cosas de forma subjetiva. En contraste, la ciudad va a tener una despersonalización de las relaciones. Por ejemplo, vos no vas en un pueblito chico a El Mecánico. Vas a lo de Tito. Vos no vas a una peluquería que alguien te corte el pelo. Vas a lo de Marta que corta el pelo. Hay una personalización de las cosas. En Capital, en las grandes ciudades, es muy distinto. La gente no se relaciona como personas, sino que se empiezan a relacionar más como punciones. Uno deja de ver a la persona como estoy charlando con un ser humano, estoy charlando con la cajera de McDonald's. Tengo una interacción muy diferente. Eso tiene que ver con que si vos, a todo lo que te encontrás en la ciudad, todos los días, con toda la gente diferente que interactuás y cosas que haces, con todos, y si es una relación personal, tratás de involucrarte emocionalmente con todas las cosas que ves que pasan en la calle, como podrías hacer en un pueblo chiquito, te volvés loco. Imagínate si ante cada situación que pasa en la ciudad, cuando vas caminando por la 9 de julio o por Avenida Corrientes o donde sea, te enfocás en todo lo que está pasando. Tratás de ayudar en todo el mundo. Cada persona que te viene a hablar, vos le prestás atención directamente y no la ignorás. No podés. O sea, llega un punto donde no podés. Por eso es que pasa algo que choca mucho para la gente que vive más en el interior cuando ve a Capital, cuando va a Capital, que es como en un momento uno empieza a ignorar, obviamente es peo, pero es algo que ocurre, uno empieza a ignorar el ver gente en situación de calle, el ver gente pidiendo. Uno es como que no se involucra emocionalmente con esas personas. Hay cierta apatía. Genera algo que el autor usa una palabra, dice blasé, que es una palabra medio francesa, pretenciosa. Pero la idea está así, es como esta apatía o indiferencia. Eso por un lado. Y por un lado eso suena bastante feo. Uno dice, es un tipo de persona que le chupa un huevo el otro, en cierto modo, que medio que no ve a las personas sino por su utilidad y parece generar una imagen muy fea. Pero lo que dice también Simmel es que tiene una contracara positiva, en cierto modo. Ese anonimato, esa despersonalización total de las relaciones, esa racionalización de todo, también tiene un efecto muy liberador. Cualquier chico del interior que no se sentía perfectamente identificado o cómodo en una, en un pueblo chico o en una aldea o donde sea, que va a vivir a capital o que va a vivir a una ciudad grande, puede entender eso. Hay un aspecto liberador en salir a la calle, poder caminar por tres horas y que no haya chance de que te encuentres con alguien que te reconoce, que te presta atención o que registre quién sos o qué estás haciendo o que le importe. En cierto modo, ese espacio de libertad que genera, en el sentido de que nadie te conoce, nadie te ve, podés hacer lo que vos quieras. Facilita el desarrollo de la individualidad. Cuando estás todo el tiempo en un espacio muy chico, de ahí vienen las frases a pueblo chico, infierno grande, todo el mundo te está mirando, todo el mundo te conoce, salís a la calle y te cruzas con gente. Y cambia, en cierto modo, la manera que uno se puede desarrollar. Podríamos decir que estás siendo todo el tiempo vigilado. Volvemos de nuevo a Foucault. Aparte, las ciudades tienen esto de que son esos espacios muy tolerantes y muy diversos. O sea, el anoninato está bueno si tenés personalidad reservada como yo, por ejemplo. Pero aparte está bueno porque hay más diversidad de experiencias. Yo soy de Vallablanca, que es una ciudad grande en los papeles, pero en realidad es, por cuestiones que no me voy a meter ahora, es básicamente un pueblito. Y el otro día cuando fui a Capital, el otro día digo, hace varios meses, me crucé un chabón vestido de Batman y nadie lo miró. Solamente yo lo miré porque no estoy acostumbrado. Y ese tipo de cosas te pueden pasar, siempre vas a encontrar algo para hacer. Es también muy liberador en ese sentido. Agregando a lo que decía Eloy, quería contar algo que no es muy halagüeño hacia nosotros los paisanos, pero es algo que me sorprende de la vida en una ciudad grande, con todo esto de que a uno no le interesa lo que está pasando al otro. Y es que la gente de una ciudad pequeña es muy de ir escuchando en la calle. Y si vos te cruzas a alguien en la vereda, vos le prestás atención a lo que está hablando la otra persona. No necesariamente por chusma, sino porque en toda la experiencia urbana vos no te aislás. Estás como en un mismo grupo. No sé cómo explicarlo bien. Entonces estás en el sute y escuchás perfectamente la conversación del otro y tal vez que te interesa. Y está ese instinto de chusmerío que el que siempre estuvo acostumbrado a un entorno urbano grande no lo tiene. Porque como dijo Franco, si prestar atención a todas las personas que están en la calle, no podría vivir. Pero nada, es algo que pasa cuando te mudás. Después al tiempo se termina acomodando. Pero... Literalmente 1984. No, pero sí, yo a veces cuando estoy caminando por la calle, por ejemplo en Capital, generalmente cuando estoy yendo de la facultad a la parada de colectivo, que tengo unas 10, 15 cuadras caminando, estoy grabando audios y estoy hablando en voz alta fuerte, cosas que la verdad es que no dan para hablar muy fuerte capaz. Pero nadie me escucha. O sea, yo sé que nadie me está escuchando. Por más que esté hablando fuerte, nadie me está registrando. ¿Qué tipo de audios mandás en la calle de generado? Generalmente los ranteos quejándome de política o de relaciones exteriores que mando al grupo. Bueno, más allá de eso, la vida en la ciudad es muy distinta. Es muy distinta y se podría decir que lo que representa, según algunos autores, es la modernidad. Que paso, aprovecho para introducir este concepto que va a estar en la idea de los personajes que vamos a ver ahora dentro de poco, que hacen las reformas urbanas en Buenos Aires. Ahora, ¿qué es la modernidad? Acá puedo terminar en seis horas hablando de definiciones, autores, cosas diferentes. Esta vez no voy a hablar de un pelado francés, voy a hablar de un neoyorquino con rulos, llamado Marshall Berman, que va a hablar de la modernidad como una experiencia de cambio constante. A mí me gusta mucho esa forma de pensarla. O sea, la modernidad o la vida moderna no es exactamente vivir con una, no es pasar a tener ferrocarril, no es pasar a andar en auto, no es tener internet. En lo que es la modernidad es el hecho de que las cosas cambian todo el tiempo, que nunca son estables y que hay una constante transformación. De la revolución industrial hasta acá, no pasamos más de un par de décadas sin una revolución, sin un cambio grande en muchas cosas. Música, moda, arquitectura, cosas quedan obviamente, porque la ciudad también es un registro histórico de las cosas que se hicieron antes, como podemos ver el hecho de que vamos ahora a lo que se hizo a fin del siglo XIX. Pero todo cambia, es algo que se puede ver en la ciudad. ¿Cuál es el nuevo eslogan de la RETA? La transformación no para. La transformación no para. Es decir que la ciudad de Buenos Aires o la gestión de la RETA es la modernidad. Es, siempre está cambiando. No buscan, si lo piensan, no es que el ideal de la ciudad es recrear y sostener un momento idílico. No es, sí, tenemos que mantener la Buenos Aires de 1920. Hay que volver a poner tranvías y hay que volver a poner conventillos en la boca y hay que volver a la Buenos Aires de una época. La idea es transformarse todo el tiempo. Las cosas son útiles por su novedad y porque siempre van transformándose. Y hay que tener eso en cuenta, que cuando vayamos viendo diferentes cosas de la vida urbana, siempre estamos hablando de algo que no termina de clausularse. Nunca termina de decir, bueno, y esta es la ciudad, acá terminó, acá podemos parar. Es una constante que siempre van a estar cambiando por cosas nuevas. Así es. Y la manera específicamente en que elegimos hacer las ciudades en América, en el continente americano, me refiero a las Américas, como él quiere decir, es distinta. Porque cuando vinieron nuestros ancestros, encontraron, no se lo encontraban, pero al poco tiempo quedó vacío este terreno. Ya lo hemos hablado en otros podcasts. Así que podía hacerse todo desde cero. Y cómo íbamos a poblar estas inmensas extensiones cuasi vacías, con la poca gente que había, era un tema de debate muy intenso. Sobre todo cuando estos países se independizaron y de pronto ya no eran decisiones que se tomaban de lejos, sino que la propia gente, acá, de forma más o menos democrática, tenía que irse organizando de cómo querían ocupar el espacio. Creo que el gran debate se dio sobre todo en el primer país independiente de las Américas, que fueron los Estados Unidos de América. En ese sentido, a mí me gusta mucho el ideal de Thomas Jefferson, si se lo suele llamar Jeffersonianismo justamente, que era la idea de extenderse sobre el espacio y, como yo decía, usar la propiedad privada como garantía para la independencia de las personas. O sea, para tener una forma republicana de gobierno y mantener las virtudes republicanas de la población, necesitamos un cierto tipo de individuo que sea dueño de su propia tierra y que sea, en cierto sentido, autosuficiente. No en el sentido de que no comercie, sino que la principal institución es el hombre que produce en su propio terruño, agricultor, independiente, que si es necesario emprende, y en ese momento emprende era irse a la frontera y ponerte una granja en tierra donde no había nadie, o había indios, pero bueno, se lo sacaron. Y que, a partir de esa independencia de los individuos y de sus hogares, después el resto se va construyendo como una pirámide. Ese fue más o menos el ideal que acá, en Argentina, tenía Sarmiento. Él quería mandar colonos a todo el interior, poblar el desierto, ya lo hemos hablado en otros episodios. Y hemos mencionado además que su ideal era el de Chivilcoy, la colonia de agricultores independientes que interactúan entre ellos como individuos libres, soberanos e iguales. Pero la idea que medio que se terminó imponiendo fue otra, la de Alverdi. Aunque tiene muchas similitudes superficiales, Alverdi tenía otra idea, que era la de la república posible. Para él, la idea de los ciudadanos independientes que tienen arraigo en el territorio, porque eso es lo que produce la propiedad, tener arraigo, tener relaciones de comunidad, de pronto tenés que negociar con tus vecinos cómo van a ser las relaciones de medianía, cómo vamos a administrar los bienes comunes. De pronto sos una persona que, digámoslo así, tenés tu propio mini país adentro del país y tenés que participar en él. Esa idea del envolvimiento político constante y de estar todo el tiempo en debate y todo el tiempo en agitación, medio que a Alverdi, por las cosas que había visto en su época, no le gustaba. Le gustaba más la idea de una república, de hombres que simplemente se dedican a laburar y ya está. Y en cierto sentido le atraía más lo que terminó pasando, que es la industrialización y la urbanización. Pensó un país más bien de que los inmigrantes vinieran y se agolparan en las grandes ciudades y sirvieran, por así decirlo, como obreros generadores de riqueza para el país, pero sin participar de los procesos políticos y sin desarrollar esta institución que es la ocupación de la tierra, que les permitiría tener influencia política y tener su propio stake, como se dice, su propia piel en el juego de la democracia argentina. Por eso terminamos teniendo la élite terrateniente, todo lo del PAN, cosa que ya hemos hablado un poco, lo hemos cubierto en nuestros videos y que hablaremos en los capítulos subsiguientes. Y termina triunfando esta idea que hace que el modelo que se desarrolló en el PAN nunca fue realmente poblar el desierto. Gobernar es poblar significó traer más gente a las grandes ciudades. Los proyectos coloniales agrícolas nunca fueron demasiado exitosos, incluso cuando lo fueron, la ola de la historia se los terminó llevando puesto. Por eso el 92% de nosotros vivimos en ciudades. Y sobre todo, terminamos teniendo grandes masas obreras que no tienen esta garantía sobre su vida. Hace poco vi un video que básicamente dice que la raíz de todos los problemas modernos, es un poco hiperbólico, pero tiene un punto, es la crisis habitacional. Lo voy a poner en las tarjetas de recomendados de YouTube. Si hablan inglés se los recomiendo. Porque realmente, si no tenés tu casa, si no tenés un espacio que es tuyo, si no tenés dónde caerte muerto, medio que no tenés nada en la sociedad. Medio que sos un paria, sos un nómade, no sos alguien, no tenés arraigo, no tenés una comunidad de la que formás parte y no tenés un seguro. En ese momento, era muy importante en el ideal de Jefferson del agricultor que produce en su propia tierra, así que no depende de los bancos o de las industrias o las potencias extranjeras, pero hoy en día, inclusive aunque no sea agrario, sigue siendo importante tener tu casa, que en última instancia la podés usar como hipoteca, por ejemplo. Es una garantía económica de producción, una garantía de vida y en última instancia es lo que te da tu lugar en la sociedad. Si no tenés eso y en Argentina medio que arreglamos las cosas para que la gran mayoría de la gente no lo tenga y por la situación económica es cada vez menos común, no tenés una sociedad. Tenés un conjunto de personas que, como en la edad media, dependen de relaciones verticales para que los dejen vivir y que les digan cómo tienen que usar y disfrutar de su propiedad o del espacio en el que habitan. Otra cosa que trajimos de Alberti fue que importamos muchas ideas europeas y no americanas, por eso mencioné lo de Jefferson, de cómo se tiene que organizar el espacio. No solamente en estos términos que estaba diciendo de quién es el propietario y cuáles son las relaciones de comunidad que se dan en él, sino en un sentido más literal, más físico. ¿Cómo se hacen las calles? ¿Para qué está la calle? ¿Qué es el espacio público? Estas ideas las trajimos principalmente de Francia porque al pan le gustaba mucho Francia y de un tipo que en ese momento estaba reformando París y que inspiró a Alvear y Rocha que se llama Hausmann. George Eugene Hausmann o Barón de Hausmann. Muchos franceses estamos mencionando, el peor país del mundo. Igual este es un francés. Y en mi parte faltan varios más. Este es un francés alemán porque es de Alsacia que es esa la provincia rebelde de Francia y de una familia protestante. El Uruguay de Francia. El Uruguay de Francia. Nació en 1809, murió en 1891, un hombre bien del siglo XIX él lo voy resumiendo muy rápido él fue perfecto que en la constitución de Francia que hay gente que me insiste que es un país de verdad las reglas que tiene en cuanto a sus provincias y cosas si no es federalismo para mí no es un país en serio así que le voy a decir es el cargo falso una mentira pero es una especie de gobernador prefecto lo que fue de la zona metropolitana de París en ese momento se llamaba Seine entre 1853 y 1870 durante esos 17 años que estaba gobernando en Francia en ese momento Napoleón III hizo una serie de proyectos públicos en París para mejorar la sanidad el suministro de agua y la circulación de 1815 a ese momento la población se había duplicado en la ciudad y entonces había que hacer cambios porque la revolución industrial y los cambios del siglo XIX habían hecho que mucha gente se muda a las ciudades las ciudades necesitaban cosas diferentes ahora y París era una ciudad muy vieja pero muy vieja entonces era necesario ensanchar las calles hacer plazas y agrandar también la área metropolitana de París lo que era París se agrandó por así decirlo determinado dicho muy por arriba reconstruyeron la red de agua de la ciudad porque literalmente no daba abasto y trajeron de una nueva fuente derrumbaron edificios viejos e hicieron 80 kilómetros de avenidas nuevas conectando puntos centrales de la ciudad en estas avenidas que se van a decir también boulevards todas tenían que tener la misma altura y estilo también se van a hacer dos nuevas estaciones de ferrocarril esos boulevards esas calles que hace Hausmann en París son muy parecidas eso después va a verse a cosas que vamos a hacer acá pero bueno eso es para después el boulevard y la idea de estas avenidas grandes que van a ser como arterias para moverse por la ciudad va a ser un cambio muy grande para París son calles muy anchas para mover mucho tráfico algo bastante interesante que hoy en día las calles están señaladísimas están marcadísimos qué parte pasa qué qué tanto espacio dónde cruzar si uno ve fotos de la época son literalmente un pedazo de asfalto ancho no hay señalización esa es una cosa que después va a ir avanzando pero también tenían veredas muy grandes y eran muy útiles para caminar y moverse por la ciudad las calles se hicieron mucho más anchas en algunos casos se pasa de callejones con seis metros de ancho que como que uno no le termina de cerrar imagínense seis metros de ancho para una calle no es nada se pasa avenidas de 18 o 24 metros y un dato curioso que hay quienes dicen que fue la intención atrás de las avenidas grandes tiene una utilidad militar el hecho de que las calles sean tan anchas Francia tenía una historia como vimos en el episodio pasado un poquito revolucionaria de vez en cuando tienen ganas de penitas un poquito de matar al que está en el poder y parte una costumbre muy muy una costumbre la vieja costumbre francesa por algo van en la quinta república y en eso había muchos casos de barricadas o sea cuando te estás revelando en un barrio y hay calles de seis metros prácticamente agarrás cuatro sillas y ya llegaste de punta a punta en esos callejones es muy fácil hacer una barricada y encerrarte ahora en una calle de 24 metros no solo el cañón puede llegar sino que la caballería se puede mover mucho más rápido y cagarte a tiros se lo puede comparar al caso actual con las ciudades medievales eran muy similares a una villa miseria es el estado más natural de la ciudad y nada a cómo le cuesta a las fuerzas del orden controlar un territorio tan desorganizado exactamente eso es algo muy interesante si vos pensás en yo que sé Florencia o en otras ciudades ciudades muy viejas de Europa tienen esos sectores que es como la ciudad vieja con callejones con edificios altos recobetos si uno piensa en París no piensa en eso pensamos en espacios calles anchas los campos eliseos que no no se hicieron acá pero están en esa línea edificios muy grandes porque cuando hizo esto Haussmann y por eso fue un poquito criticado desplazó le sacó la casa a 350.000 personas porque todo esto que hizo no lo hizo sobre el vacío lo hizo sobre una ciudad llena de gente porque eso es lo que hace la modernidad No existían los Nimbis en el siglo XIX Existían pero no tenían derecho Es de la sota moviendo a los villeros de Córdoba Entonces la ciudad ya estaba construida y la modernidad la transformó La transformación en este caso fue convertir esos barrios humildes medievales en una avenida grande Antes de venir concretamente a Buenos Aires y en línea con esto que dije hay un ejemplo bastante copado para hasta el paso no sentirnos únicos para que quede claro que no solamente lo copiamos sino que nos fuimos originales en copiarnos Algo parecido a las cosas que vamos a ver en Buenos Aires pasaron incluso en México Fue durante que en 1864 hubo un episodio muy random de la historia que si no lo saben googleen un poco porque es muy raro en pocas palabras México estaba en guerra civil y un noble austríaco decidió que en vez de ser archiduque de Austria podía ser emperador de México y fue e invadió México con ayuda de Francia Esto es como el meme no solamente es raro que haya pasado es más raro que pasó dos veces era el segundo imperio mexicano el segundo imperio mexicano pasa que el primero fue muy cortito y fracasó muy rápido pero estuvo le salió mal porque los mexicanos pelearon y lo sacaron después de unos años pero bueno empezó la idea de hacer bulevares radiales estas avenidas anchas que salgan de Plaza de la Constitución que es como su Plaza de Mayo por así decirlo en diferentes direcciones y con eso como ordenar la ciudad para 1876 esto que dije antes fue 1864 va a asumir el por así decirlo muy mal dicho el Julio Argentino Roca de México Porfirio Díaz pobre Roca y ya sé que ya sé que es feo compararlo pero empiezan una política de modernización en ese sentido van a tirar una avenida ancha muy moderna que para el centenario en 1910 van a llenar de estatuas y alrededor de esa avenida que se tiró para un lado donde no había muchas cosas se van a ir desarrollando las colonias que son barrios bastante lindos para las clases medias y altas que iban haciendo plata con la modernización lo que terminó haciéndose no dista demasiado de lo que es Recolete y Barrio Norte pero bueno ahí viene la pregunta de concretamente ¿qué hicimos nosotros acá? ¿qué hicieron las personas de las que estamos tratando en este episodio? bueno ahora la idea sería traer todos estos temas de los que estuvimos hablando al caso de la Argentina y en particular de Buenos Aires y su zona de influencia a partir de lo que se ha hablado en otros episodios de la formación del Estado Nacional y la presidencia de ROC la transformación de Buenos Aires en la ciudad que conocemos hoy estaría bueno marcar un punto de partida en la federalización de Buenos Aires que fue el momento en el que por fin la nación controlada por todas las provincias toma el control de la ciudad de Buenos Aires luego de la batalla de Pavón en 1861 la ciudad de Buenos Aires ya era la capital nacional pero era territorio de la provincia de Buenos Aires el presidente en la ciudad de Buenos Aires era un huésped y bueno ya se ha hablado en otros capítulos pero fue una relación bastante conflictiva y todo esto tenía correlato a nivel urbano por ejemplo hacia llegando a 1880 la sede del gobierno nacional estaba en el en la casa rosada y al mismo tiempo la gobernación ocupaba el cabildo el congreso nacional estaba donde hoy está el edificio de la la pérfida afip que sigue existiendo se puede visitar y a escasos 200 metros estaba el edificio de la legislatura bonaerense donde ahora está la legislatura porteña hacia 1880 el gobernador de la provincia de buenos aires carlos tejedor se levanta en armas contra la presidencia de la nación en aquel momento ocupado por nicolás avellaneda pero que ya se había elegido como sucesor de avellaneda a roca que era del mismo sector bueno por un breve momento la nación traslada ilegalmente la capital nacional a belgrano se mueve todo el gobierno desde belgrano las tropas nacionales vencen a las de la provincia de buenos aires la insurrección muere y la nación obliga a la provincia de buenos aires ahora debilitada a entregarle la ciudad de buenos aires se firma se aprueba la ley de federalización que curiosamente no se hizo en buenos aires se hizo en belgrano que hoy es un barrio para los que no son de buenos aires hoy es un barrio de la capital federal pero en aquel momento era un pueblo separado bastante alejado y comienza el proceso de convertir una ciudad hasta ese momento colonial recordemos que para este momento ya estaban llegando inmigrantes pero no había llegado la masa que la convirtió en una metrópoli era una ciudad bastante pequeña que llegaba en tamaño desde el río hasta la avenida Callao actualmente así que era un pueblo bastante pequeño para convertir esa ciudad en la capital de la república el presidente de la nación nombra como intendente de la ahora federalizada ciudad de buenos aires a Torcuato de Alvear padre del luego presidente radical Marcelo Torcuato de Alvear durante la intendencia de Alvear se lleva a cabo el puntapié inicial de la conversión de buenos aires en como dijo el hoy la parís del plata se construye la casa rosada que hasta ese momento eran dos edificios separados bastante venidos a menos se construye el arco majestuoso y se le da un mejor arreglo se demuele la recoba que dividía la plaza de mayo hasta ese momento estaba de un lado la plaza de la victoria de otro la plaza mayo se la demuele y se hace el parque que conocemos hoy como plaza de mayo que hasta ese momento no existía y va a ser una de las principales obras de Torcuato de Alvear va a ser la apertura de la avenida de mayo que acá se conecta con lo que venimos hablando de el ejemplo que toman los porteños de París la avenida de mayo va a ser el primer boulevard de Sudamérica siguiendo los mismos lineamientos de higienización de las ciudades depende de cuántos conozcan Buenos Aires pero el centro de la ciudad de Buenos Aires tiene calles muy angostas en aquel momento era bastante denso porque la ciudad era de tamaño reducido y entonces había dificultades ya se estaban en construcción las terminales de ferrocarriles en especial la del ferrocarril oeste que se encuentra en once y se necesitaba darle una salida al centro de la ciudad para la futura expansión urbana se construye la avenida de mayo desde la plaza de mayo hasta la avenida entre ríos como existe hoy y se da inicio a un montón de obras que van a mejorar el entorno urbano de Buenos Aires principalmente se puede nombrar la creación de parques como la que después va a ser la plaza alvear que también se conoce como plaza Francia se van a crear parques al sur de la ciudad se va a crear una especie de cordón verde siguiendo los mismos lineamientos que hablábamos de Europa porque en este momento no existían esos lineamientos en Buenos Aires se remodela el cementerio de la Recoleta que hoy tiene ese pórtico neoclásico eso es de la intendencia de alvear y se crea el cementerio de la Chacarita que si bien recordamos pocos años antes había estado la epidemia de fiebre amarilla en Buenos Aires y los cementerios no daban abasto entonces se crea el cementerio de la Chacarita de vuelta con un estilo monumental al igual que el de la Recoleta una de las preocupaciones de la época era como decías la higienización había habido plagas y estaba llegando mucha gente que bueno seguían hacinados en los conventillos pero todo esto de poner parques y calles nuevas y anchas es en parte como para compartimentar a la gente que vivan más separada y por ahí aparte pueden pasar desagües hace muy poquito Jon Snow que no es un personaje de Juego de Tronos es un médico que existió de verdad había descubierto algo tan básico como que si tomás agua donde la gente cagó probablemente tengas la misma enfermedad que lo hizo morirse y todo esto era como parte de ese proyecto de una ciudad más limpita más sana más linda para vivir y que las plazas precisamente eran algo que a nosotros nos parece obvio pero precisamente está en esta línea uno qué tiene que hacer en su casa y qué tiene que hacer afuera o sea qué es mi espacio privado qué es mi casa para donde yo estoy y duermo a la noche y nada más y qué es el espacio público donde salgo me reúno con otra gente charlo recorro etcétera las plazas sirven como un lugar donde uno va concretamente a hacer una serie de cosas uno va a la plaza a pasear al perro hoy en día bueno hoy en día cambió mucho cómo se usan pero también es una forma a esto que decíamos al comienzo del pelado francés Foucault había una intención en los que diseñaban las plazas de que se hagan una serie de cosas en las plazas y otras cosas no el tema de los códigos de policía seguramente lo tendremos que hablar en otro momento vos decís que Alvear no planificó que se junten señoras de 60 años a hacer yoga en las plazas yoga no zumba capaz tango se estaba poniendo de moda en esa época o minués que se velaba mucho en Francia no probablemente no luego de la intendencia de Alvear hubo una seguidilla de intendentes todos nombrados por el presidente de la nación recordemos que continuaron esa serie de obras hasta bien hasta la segunda década del siglo XX se continuó esta expansión de construir edificios monumentales en Buenos Aires durante la intendencia de Federico Sever perdón Francisco Sever se planeó la que después va a ser la avenida 9 de Julio se adoquinó el centro y tuvo una decisión que para mí es bastante no es algo que sea importante pero ejemplifica bastante bien el cambio de época que fue la prohibición de lavar en el río no sé si o sea seguramente todos recordemos de cuando uno en historia del colegio le muestran imágenes o textos de la colonia como una parte importante de la vida social y del trabajo se hacía en el río en este momento se va a abandonar eso se prohíben esas actividades como hablábamos de la diferenciación entre el espacio público y el espacio privado eso se prohíbe que se haga en espacio público se le va a empezar a dar al río se van a empezar a construir balnearios para para la población se le va a dar un uso más estético de acuerdo a las normas de la elite de aquel momento y no para las necesidades de de las clases trabajadoras o sea que es culpa de alvear que no me puedo bañar en el puente de la mujer sever después de sever el otro intendente que tuvo acciones que fueron bastante significativas fue bollini que inició la construcción del palacio municipal que hoy en día ya no es la sede del gobierno de la ciudad porque bueno Macri la trasladó a Parque Patricios pero es la histórica sede del palacio municipal de calles Bolívar y Avenida de Mayo que era estaba recién inaugurada la Avenida de Mayo y la otra cosa que hace bollini fue designar a el siguiente francés de esta historia que es Carlos Taiz designa en la dirección de Parques y Paseos de la Municipalidad de Buenos Aires que lo va a pasar a bollini en el tiempo y va a durar en ese cargo por 30 años y va a ser el urbanista por excelencia de las ciudades argentinas durante el liderazgo de la generación del 80 y de los radicales también en el caso de Buenos Aires el caso más significativo de Carlos Taiz fue el parque 3 de febrero que se pensó copiando al Bois de Boulogne de París pero también se hicieron parques similares en todas las ciudades en Rosario en Córdoba en cualquier ciudad más o menos de tamaño considerable él participó pero siempre manteniendo su cargo en la Municipalidad porteña nunca dejá del tongo nunca dejá del tongo no esto que decís es bastante interesante porque precisamente lo que más la parte de Buenos Aires que le hace a uno decir Buenos Aires es la París del Plata que zona es de diagonal norte para arriba todos los edificios altos de toda la zona de barrio norte los parques estos que decís que entre medio está Parque Jardín Botánico Carlos Taiz porque será ese nombre todos esos barques de esa zona que que le dieron ese carácter de de lugar de lugar francés francés jacobino decíslo son de ahí lo interesante de esta copia de París lo pensaba el otro día admirando edificios en la ciudad y es que tiene que ver con que Buenos Aires no era París y nunca lo fue porque en París todas estas cosas se desarrollaron de forma más orgánica y acá lo que estábamos haciendo era teníamos un pueblo del tamaño de lo que ahora es la ciudad negochea que de repente estaba lleno de guita y tenían una elite bastante cipalla y no lo digo en el mal sentido para mí es algo positivo que empezaron a copiar de capitales extranjeras y hacer una ciudad copiando cosas del exterior pero aplicándolo a una ciudad que no era grande en aquel momento entonces hacíamos la comparación el otro día con el caso de Dubái y de otras ciudades del Golfo que de repente en un lapso de tiempo muy corto obtuvieron cantidades de dinero impresionantes y empezaron a construir 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 a medida de lo que la elite de esa ciudad veía en el exterior pero que vos lo ves y es completamente artificial porque no fue un crecimiento orgánico sino que fue un crecimiento o sea estatal forzado en copiar lo que en otras ciudades se hacía así que cada vez que vemos esas réplicas de Venecia que vos decís no puede ser esto tan trucho bueno así se debía ver en Buenos Aires a fines del siglo XIX era la la copia de Venecia pero de París nada más que ahora ya pasaron más de 100 años y nos acostumbramos y bueno Buenos Aires siguió creciendo y entonces esos edificios públicos se ocuparon finalmente pero en aquel momento no claro Palermo era una zona de quintas todavía era Belgrano era como dijimos un municipio exactamente Palermo no existía porque Belgrano estaba separado físicamente eran dos partidos diferentes de la provincia de Buenos Aires en un principio ¿cómo sería un mundo sin Palermo? y acá el meme de los abogados pensando en el mundo en un en un primer momento cuando se federaliza Buenos Aires se federaliza solo el territorio de la municipalidad de Buenos Aires que llegaba hasta el arroyo Maldonado que es hoy la avenida Juan B. Justo pero eso era una zona de quintas era rural luego en 1887 se van a anexar los partidos de Belgrano y de Flores pero en un principio no fueron capital nacional esos siguieron siendo parte de la provincia de Buenos Aires eso es por eso es interesante porque la ciudad autónoma era mucho más chica de lo que tenía 15 cuadras urbanizadas desde porque ni siquiera existía tampoco existía Puerto Madero así como barrio existía como puerto entonces vos tenías desde Plaza de Mayo hasta el Congreso son pocas cuadras uno cuando se imagina que yo las invasiones inglesas o cualquier cosa que haya pasado antes de esta época le decían la gran aldea o sea literalmente podías cruzar todo Buenos Aires caminando en un momento dejabas ver gente y veías vacas de hecho una parte de las cosas que se puede comentar de esta época es que muchas avenidas de lo que hoy es la capital federal en aquel momento fueron las primeras líneas férreas por ejemplo como estoy explicando en aquel momento la ciudad llegaba bien urbanizada hasta la avenida Callao y entonces lo que hoy es la avenida Pueyrredón que está más alejada del centro que Callao esta es concéntrica en realidad por ahí lo que corría era el ferrocarril del oeste que sale D11 y entonces había una conexión D11 con Retiro que hacía como el recorrido de la hoy avenida Pueyrredón todas esas cosas el crecimiento de la ciudad después hizo que se eliminaran porque no podías tener una línea férrea en su momento en su momento Pueyrredón era la General Paz de la Buenos Aires Vieja exacto exacto me hace acordar igual a esa noticia de una vía que pasaba por el medio de una villa y la villa creció encima de la vía y de pronto el tren ya no podía pasar sí sí esto también es en Capital Federal fue en la villa 1114 creo en la infame Flores esto esto que vos decís que es bastante interesante literalmente tenemos plata clavamos edificios grandes rodeados de nada porque todavía no estaba la ciudad hicimos la frase de construyelo y vendrán y en ese sentido me imagino que cuando la pérfida provincia de Buenos Aires ahora sin su sin su gran aldea y después sin Belgrano y Flores tuvo que armar una capital nueva en algún lugar le debió haber pasado algo parecido de construir sobre la nada exactamente la provincia luego de 1880 quedó descabezada para que tomemos un poco conciencia luego de la federalización de Buenos Aires la ciudad más importante de la provincia pasó a ser San Nicolás en la frontera con Santa Fe recordemos que la conquista del desierto se había finalizado hace muy poco tiempo y el territorio al interior de la provincia de Buenos Aires era despoblado ya lo sigue siendo pero en aquel momento era aún más despoblado y bueno fue todo un tema de de discusiones y fue lo que marcó la gestión del primer gobernador de la Buenos Aires sin Buenos Aires que fue Juan José Carlos Jacinto Dardo Rocha y Arana Dardo para los amigos Dardo accedió a la gobernación porque había sido aliado de Rocha y habían apoyado ambos a Avellaneda no era el candidato favorito de Rocha a la gobernación pero Rocha accedió a apoyarlo porque tenía el visto bueno de otros políticos de la época Dardo Rocha era un conocido mazón que como cuento que era aliado de Rocha había sido muy favorable a la federalización muchas veces como luego se 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 habla siempre del del conflicto entre Rocha y Dardo Rocha se piensa como que Dardo Rocha era un militante porteño a a lo Carlos Tejedor y no en realidad Rocha Dardo Rocha había sido aliado de Rocha y era favorable a la federalización de Buenos Aires pero al poco tiempo de de iniciado su mandato gubernatorial Rocha anuncia su intención de ser presidente de la nación con lo cual se convierte el enemigo número uno de Rocha porque controlaba Rocha el aparato de la que seguía siendo la provincia más importante de la de la república con cantidades de dinero impresionantes y además que lo mencionamos en el video el banco provincia en ese momento había un intento de Rocha por poner una moneda nacional en circulación que vimos que no salió muy bien y la moneda que se usaba para transacciones importantes era la de la provincia de Buenos Aires o sea literalmente tenía la maquinita era el equivalente a lo que es hoy la reta pero aparte manejar el banco central es muchísimo el cambio imaginate confiar en el Vapro claro no aparte tirarse a ser presidente recordemos que las presidencias eran de seis años o sea a la reta le dijeron apurado por tirarse un año y medio antes dos años este chabón se tiró seis años antes de que sean las elecciones ya dijo que él quería competir y tenía a su cargo el mayor aparato estatal que existía claro porque no nos olvidemos que no no había una no estaba todavía que ya lo vamos a decir en un breve no estaba todavía el cordón industrial dentro de Buenos Aires o elementos obviamente había cosas pero la riqueza estaban las vacas bueno las vacas las ovejas principalmente más que vacas en otra época pero y estaba en el campo entonces la provincia por más que haya perdido su cabeza seguía manejando muchísima caja ni bien asume Roca en su discurso de Asunción él habla de lo que iba a marcar su gestión que era la búsqueda de una capital para la nueva provincia se encomiendan distintos análisis se estudian muchas ciudades bueno no había tantas pero varias ciudades de las cercanías de la capital federal de la ahora capital federal y finalmente se deciden a no elegir ninguna ciudad que ya existiera sino a fundar una nueva ciudad en las lomas de Ensenada luego José Hernández propone el nombre de La Plata por estar cerca del río y todo lo que ya sabemos Rocha toma este proyecto era su proyecto personal y manda a fundar la ciudad el día luego de que ya se habían aprobado las leyes ya estaba decidida la ciudad bueno se decide a colocar la piedra fundamental de la ciudad de La Plata el día del cumpleaños de su esposo él personalmente decide eso no fue una casualidad ese día al final hubo otros conflictos se tuvo que posponer y entonces la ciudad de La Plata finalmente se funda el 19 de noviembre de 1882 día del cumpleaños del hijo de Dardo Rocha al acto de fundación no va el presidente de la nación Rocha ni el vicepresidente tienen que mandar a un ministro ese era el nivel del conflicto en el que el presidente no iba a la fundación de la capital de la principal provincia por lo mal que se llevaba con el gobernador qué cosa cuando hay tensiones dentro del partido gobernante y las figuras grandes no se hablan entre sí el pasado argentino muy turbulento ¿cómo hacía la gente para vivir? por suerte el presente es distinto en ese momento nace la maldición de Rocha que se le atribuye ya lo han hablado en otros capítulos pero es la maldición por la cual ningún gobernador de la provincia de Buenos Aires gana las elecciones a presidente de la nación ha habido muchos casos pero está muy ligada esa maldición a la ciudad de La Plata porque la leyenda cuenta que los partidarios de Julio Argentino Roca envían a una bruja tolosana Tolosa recordemos es una ciudad a las afueras de La Plata que es previa a la fundación de La Plata con una amplia tradición de producir brujas a lo largo de la historia claro cuando yo leí la bruja tolosana realmente no pensé en el siglo XIX pero bueno ¿qué habrás pensado? y bueno y cuenta la leyenda que hizo un rito alrededor de la piedra fundamental de La Plata en la noche de San Juan y que a partir de esa maldición ni Rocha ni ningún otro gobernador pudo llegar a presidente otros datos sobre la sobre la figura en particular de Eduardo Rocha fue que fue el mentor y primer rector de la Universidad de La Plata que primero fue provincial hasta que en 1905 deja de ser rector Dardo Rocha y Joaquín B. González otro conocido mazón la nacionaliza bueno datos sobre la ciudad de La Plata la ciudad de La Plata fue la primera ciudad planificada de Latinoamérica se hizo con toda la pomposidad que se podía hacer en aquel momento fue bastante más grandiosa que Buenos Aires porque los edificios de Buenos Aires tardaron en hacerse y los iban haciendo distintos presidentes distintos intendentes en cambio el proyecto de La Plata encabezado por Pedro Benoit fue otro francés se hizo tardó tiempo en completarse pero el proyecto se hizo todo de golpe entonces tenía en un momento era una ciudad vacía pero que tenía de vuelta una ciudad vacía con edificios públicos enormes otra Dubái más Dubái que Buenos Aires y superó a Buenos Aires en aquel momento fue la primera ciudad de Latinoamérica con un alumbrado público cosa que Buenos Aires no tenía en aquel momento bueno la provincia de Buenos Aires tenía dinero y se encargaron de que el proyecto sea sea lo más fastuoso posible después los resultados no fueron los esperados pero bueno en aquel momento se intentó una cosa que me parecía interesante remarcar de la de la ciudad de La Plata con respecto a lo que hablábamos de los porteños copiando a las ideas europeas fue la Catedral de La Plata que es archiconocida es de estilo neogótico y los arquitectos se inspiraron para hacerla en la Catedral de Amiens y de Colonia ¿cuál es el dato? el dato es que las Catedrales de Amiens y Colonia se construyeron en el siglo XIII y acá estábamos hablando de una catedral que se empezó a construir a fines del siglo XIX y se terminó en el XX y estábamos construyendo cosas a imagen y semejanza de ciudades europeas 700 años antes como para volver sobre eso que decía cómo elegimos habitar en este espacio vacío que eran las Américas hubo gente que eligió o que soñó con hacer algo nuevo propiamente americano Jefferson y Sarmiento y terminamos quedándonos con el modelo del Verdi que es copiar claro copiar fingir una edad media que no tuvimos era Las Vegas era más grasa que Las Vegas La Plata porque con un arco de triunfo trucho una torre Eiffel trucha era bueno el tema es que ahora ya pasaron 100 años y entonces para nosotros 100 años como como hace 100 años no vimos la construcción de la Catedral de La Plata no notamos mucho la diferencia de edad entre la Catedral de La Plata y la Catedral de Amiau pero existe y en aquel momento era una truchada pero bueno en realidad esto era a modo de broma lo de decir que era una truchada pero bueno para que se note que no era lo que se estaba haciendo en Europa al mismo tiempo en Europa al mismo tiempo había otros conflictos se construían otros edificios y nosotros estábamos copiando capitales europeas de hace 600 años pero con ideas modernas en el sentido de la higienización de los parques La Plata va a ser muy distinta a Buenos Aires no sé si quienes conocen pero el centro de La Plata al ser una ciudad nueva no tiene las calles angostas que tiene Buenos Aires tiene bulevares enormes todos arbolados un árbol exactamente igual al otro tiene plazas tiene un montón de parques una ventilación que nada fue una ciudad realmente moderna que es donde se pusieron las ganas en hacer algo de nivel y en aquel momento Argentina tenía el dinero tal vez no teníamos el gusto pero teníamos el dinero para para hacer algo y para copiar bien otra de las cosas que se pueden destacar de 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 este tema de las construcciones de desde cero fue es una imagen que existe de la Catedral de La Plata en construcción sin las torres todavía porque se terminaron a fines del siglo XX pero era la Catedral de La Plata y atrás campo o sea ni siquiera eran casas lo suficientemente grandes como para que las veas que sobresalgan sobre el suelo es la Catedral de La Plata y atrás la llanura pampeana me parecía una imagen bastante icónica de lo que era la Argentina en aquel momento y con el Estado financiando esas construcciones faraónicas recordemos la Catedral de La Plata es una de las más grandes de la Argentina es más grande que la capital que la Catedral de Buenos Aires y nada me pareció una imagen que resumía perfectamente el espíritu de la época es el Burj Khalifa en medio del desierto sí exactamente después lo que contando más la otra parte la otra rama de la que habías hablado Eloy que tuvo el gobierno de Rocha fue darle un impulso a la campaña bonaerense recientemente descubierta nos van a matar por decir descubierta pero recientemente explotada una política que tuvo Dardo Rocha fue darle darle apoyo a las fundaciones de nuevas ciudades que ya venían los vecinos ya venían exigiéndolas pero que hasta ese momento la gobernación no las había aprobado como puede ser la fundación de Necochea en 1881 de Coronel Vidal y de Pehuajó en 1883 y de Tres Arroyos en 1884 ¿qué tienen estas cuatro en común? que son las cuatro son cabeceras de partido no son el típico pueblo que iba creciendo alrededor porque pasaba el tren y creció la estación ahí al lado sino que esto fue previo a la llegada del tren tenías la provincia de Buenos Aires dividida en partidos de enorme tamaño sin ninguna cabecera muchas veces como que es difícil de cifrar para otros de otras provincias o de otros países como es el sistema de división territorial de la provincia de Buenos Aires donde los municipios no tienen ninguna equivalencia con las ciudades sino que los partidos son territorios definidos donde adentro puede haber una o más ciudades o puede no haber ninguna lo que pasaba en aquel momento era que el partido de Necochea ya existía y no existía ninguna ciudad cabecera de ese partido hacia 1881 un grupo de vecinos entre los que se encontraba el juez de paz y un grupo de terratenientes de la zona eran todos mazones tenían contacto como ya contamos que Dardo Rocha era mazón y la mayoría de los legisladores de aquella época José Hernández el escritor de Martín Fierro también era mazón y fue el que presentó el proyecto de fundación de Necochea que la provincia aprobó y luego se fundó un 12 de octubre de 1881 y en cuya acta se nombra y se pide la protección del gran arquitecto del universo explícitamente y firmado todo con símbolos mazones al igual que la plata el acta de fundación de la ciudad me parecía como un dato para tirar al respecto porque después fue un episodio que luego de la partida de la generación del 80 como que se diluyó y se le dio como otro aire a la mazonería pero bueno efectivamente estuvieron muy presentes en todo lo que fue la formación del territorio de la provincia de Buenos Aires y fue parte también de lo que le dio ese espíritu con el país a imagen y semejanza de lo que se pretendía desde Buenos Aires claro y como ya estuvimos viendo por un lado están los diseños de estas ciudades ¿no? y de la campiña pero hay un tercer elemento un tercer sector por así decirlo que ni estaban los planes de Alvear o Modardo Rocha ni estaban los fundadores de Necochea que hoy en día es una parte clave de de la ciudad de Buenos Aires y la del gran Buenos Aires del área Buenos Aires que es suenan los truenos el conurbano pero por así decirlo chan, 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 chan no solamente el conurbano o el área o el hecho de Buenos Aires como un área metropolitana que creció mucho va a generar que se coma muchos pueblitos como dijimos tan Belgrano y Palermo pero de ahí el gran Buenos Aires se comió un montón y se sigue comiendo porque sigue creciendo y lo mismo Gran La Plata lo que decías que existían de Estolosa y otros lugares en ese sentido y una idea en qué tiene que ver y en esto me parece que es muy interesante no tanto para decir algo cerrado sino porque eso ya vamos a volver a hablar de estos temas en otros episodios sino como para reflexionar sobre lo que importa la el diseño urbano y la planificación o falta de planificación en este sentido si yo les digo zona norte del conurbano capaz se les viene a la mente la Quinta de Olivos Nordelta la Panamericana un área relativamente bien desarrollada ahora si uno piensa en zona sur el Roca y los municipios que se desarrollan se le viene a la mente una imagen un poco diferente yo tengo antepasados de Lomas así que tené cuidado con lo que vas a decir perfecto qué pasa en cierto modo zona norte tuvo como vimos no estaba mucho menos poblada porque capital arrancó desde microcentro de por sí Avellaneda está mucho más cerca de microcentro que que Vicente López eso ya nos tiene que dar una pauta de que el centro estaba muy hacia el este que ya estamos viendo todos los todo lo que se fue desarrollando en zona en el corredor norte se va a desarrollar primero con el ferrocarril que va creando una serie de pueblitos en los que se pueden ir las clases medias hijos de inmigrantes profesionales universitarios pequeños empresarios comerciantes administrativos que viven en el que trabajan en el centro se pueden ir yendo a vivir a una casita cerca de una parada de tren que los dejen retiro y van desarrollando pequeños centros urbanos cerca de esas paradas de tren van surgiendo los centros de muchas de las ciudades que luego van a ir rellenándose y completándose con el conurbano por un lado están primero las cabeceras del tren y entre medio van a ir desarrollándose con el colectivo las conexiones dicho muy por arriba pero hubo un desarrollo relativamente organizado y de sectores medios principalmente de toda esa región el polo industrial de zona norte que es toda la región de tortuguitas pilar escobar el triángulo el área de promoción el triángulo eso ya existe y es una zona donde está cerca de la ford hashtag estética todo eso se va a desarrollar más hacia el siglo XX que también lo va a acompañar a la zona norte la autopista panamericana que se va a construir en diferentes tramos en la segunda mitad del siglo XX zona sur por otra parte va a tener un desarrollo mucho menos organizado mucho más improvisado podría decirse obviamente están las líneas de tren hay calles grandes hay autopistas grandes que medio que ordenan la zona pero sufrió mucho más el impacto de lleno de lo que fue el aluvión migratorio y la llegada de personas desde el interior primero del extranjero y después de las provincias del interior que se desarrolló que se asentaban principalmente en estos barrios ya en la provincia de buenos aires afuera de capital federal en ese momento todavía no era la ciudad autónoma como vimos pero la zona de avellaneda fue la primera zona en industrializarse por así decirlo de la provincia y todo a lo largo del riachuelo se fue desarrollando esa región entonces si si uno se para en uno ya unos 50 60 años después de esto que estuvimos hablando de 1880 uno ve zona norte está más ordenada está con las líneas de tren no hay tanto no hay tanto desorden pero en zona sur hay una urbanización bastante desorganizada bastante densa a la cual hay un intento pero muy adaptado en la época de desarrollar en ese sentido hay un ejemplo que para mí es bastante curioso que es lo que pasó con Ezeiza ya que en twitter se habla mucho de Ezeiza y lo que tiene si yo les pregunto que es lo primero que les llama la atención de Ezeiza más si la miran en el mapa semi rural está lejos o sea si vos miras en un mapa Ezeiza está muy lejos de la capital tipo no es normal que esté tan lejos del centro eso es porque Ezeiza en principio se estaba pensando en la idea de hacer un aeropuerto porque en el siglo XX empieza a crecer la cantidad de gente y necesitas un aeropuerto porque ahora se puede volar a diferentes lugares modernidad la modernidad la transformación no para la transformación no paró entonces se analiza se estudia y se llega a decidir en una zona y se deciden en construir un aeropuerto para la ciudad de Buenos Aires entonces se decide en un aeropuerto y lo van a construir sobre el riachuelo pero no pasó no se terminó haciendo sobre el riachuelo porque después de algo que pasó en 1943 hubo una especie de revolución patriótica y cambiamos de presidente y entró como ministro 1943 que año extraño entraron como entró un dictado entraron una serie de dictadores y un ministro llamado Perón va a estar entre ellos no sé qué va a ser ese tipo más adelante ni idea quién es pero huele mal esa zona van a decidir que no va a ser solamente un aeropuerto lo que va a ser Ezeiza es una operación territorial sobre el sudoeste de Buenos Aires sobre toda la cuenca del río Matanza para desarrollarla hay una necesidad muy parecida a lo que hace Haussmann en el siglo XIX a lo que hacen estos urbanistas que vimos pero en el siglo XX en los años 40 hay una intención de crear una vía que extienda a lo largo sobre la cual desarrollar una zona caótica o que necesita espacios verdes entonces se va a desarrollar pensando que camino Ezeiza se van a construir ámbitos de esparcimiento hay balnearios colonias de vacaciones bosques la villa olímpica se va a hacer la autopista y conjuntos de vivienda como la ciudad de Evita barrio aeropuerto hogares escuela el hospital de Ezeiza todo esto se empieza a desarrollar en esa zona cabe aclarar que al club de aviación de Buenos Aires no le gustó porque ellos querían un aeropuerto en Buenos Aires ¿de qué le sirve uno en Ezeiza? está muy lejos entonces deciden que van a ser su propio aeropuerto más chico en la zona de Aeroparque entonces gracias a que la revolución del 43 canceló los planes que había y decidió hacer Ezeiza mucho más lejos es que tenemos no un aeropuerto grande en la ciudad en el área metropolitana de Buenos Aires sino dos uno más cerca de la zona de plata por así decirlo y la zona más elegantemente urbanizada que es Aeroparque y uno más grande Ezeiza en zona sur porque hasta ese momento los aeródromos estaban en Morón y en Pacheco que estaban más lejos pero este desarrollo ya estamos hablando en los años 30-40 entonces ya no se inspiran en las grandes avenidas de Hausmann o en esos bulevares o siquiera en el tren en los años 30 un joven a quien los gobernantes de este periodo admiraban bastante llamado Adolfo había hecho unos planes bastante lindos en Alemania curioso llamados autobahn que era una red de grandes rutas sobre las cuales se podía ir en auto el auto va a ser clave y va a ser como se piensa este desarrollo la principal herramienta que se diseña para conectar esta zona nueva al centro de la ciudad va a ser la autopista Riccieri que empalma después si no me equivoco de Lepián y de ahí autopista 25 de Mayo entonces el eje de este desarrollo va a estar en usar el auto esto es un ejemplo de como este mismo concepto de agarrar una zona poco desarrollada o mal desarrollada desde la perspectiva de ellos y extender una arteria hacia adentro bien diseñada con diferentes espacios públicos se siguió haciendo la diferencia es que en este caso se hizo con autopistas y pensando en el auto la ciudad de Vita y todas las ciudades que se desarrollan en este primer periodo de esta zona son muy autocéntricas marcan una idea de que el futuro de la ciudad va a ser con el auto y en ese sentido me parece un ejemplo interesante para pensar como todo esto que estuvimos hablando es también representante de un momento pero estos cambios urbanos esta idea de ir modificando constantemente la ciudad y lo que se va desarrollando para mejorarlo según cada periodo va a ir guiándose por cosas diferentes acá ya no se guiaban en Haussmann y París acá se guiaban en las autopistas del New Deal en Estados Unidos incluso se inspiraron en aeropuertos estadounidenses para construir Ezeiza y en el uso del auto cosa que después va a seguir pero hoy en día ya está cambiando no estamos haciendo grandes autopistas nuevas por suerte la guerra la guerra de nuestro grupo contra el auto es un tema para otro capítulo tengo tantas cosas para decir al respecto pero igual pueden mirar ese video que recomiendo y seguramente acá también esté dejando otro pero bueno hemos hablado de muchas cosas de muchos pelados franceses desgraciadamente a veces hay que recordar la existencia de Francia pero seguiremos hablándolo en futuros capítulos porque como todo es más complejo muchas gracias chicos por haber participado del capítulo de hoy muchas gracias a vos a vos y espero que nuestra audiencia lo haya disfrutado sigan al Club del Erizo en todas sus redes sociales y nos veremos en un próximo episodio de es más complejo adiós